Mía, encárgate. Mía, encárgate. No, no, ¿verdad? Ningún testigo, entiendo. En efecto, ¿y no? No trabajo, chicos. Ya siento la tardota. Con esa parte. Para la próxima gestionarlo de otra manera. Pero no me vais esperar. Entendido. ¿Cómo va, Mía? No hay cinco. Es que ese ha sido el problema. Ese ha sido el problema. Bueno, cuatro es el número, me gusta más. ¿Y qué pasó con el otro? Bueno, ha tenido que quedar descansando. Sí, ha tenido polla de cáncer. Pero nada, no grave. No es nada grave. ¿Qué es lo que os habéis encontrado? ¿Lo que esperabais? ¿Habéis ido bien de armas y demás? Por saber... Balas. Igual ha sido el principal problema, pero... Dentro de lo que cabe, no se nos ha podido hacer a ello. No te preocupes, te vamos a dar un contacto ahora. Seguro que os ayudan las prasmas. ¿Habéis conseguido información del lugar? Algo para saber cuánta seguridad pueden llegar a tener, ¿vale? A ver, yo he contado... Dos guardias entrada, después era girar a la derecha, luego a la izquierda. A la izquierda había otro guardia. Luego está en la zona del chip, había otro guardia más y más gente detrás. Pero esa gente no les ha dado a tiempo siquiera a vernos. Obviamente detrás no sabíamos cuánta gente había y teníamos ya el chip. Después al salir, dos guardias menos. También abatidos. Veo que habéis tenido una tarde movidita, ¿eh? Pero divertido. ¿Mía? Estás viendo la red. Vale, Iris. Puedes proceder al pago. ¿A quién se lo doy? Lo cojo yo. Os dejo con Mía. Ella os dará un par de contactos buenos. Vale. Vale. Ahí tiene. ¿Algo más? Sí, Mía. Os voy a dar dos contactos. El primero... Bueno, se llama Kat y... Se maneja las armas, para que me entendáis. Cuando me digáis, os digo no. ¿Puedes decirme las armas? Eh... 5, 5, 5, 3, 3, 3, 6, 9, 5, 1, 0. Vale. Y el otro es para que podáis blanquear el dinero, básicamente. Ya os aviso, es un poco extravagante, se llama Nat y su número es 55, 3, 6, 2, 8, 3, 2, 0. Vale. Todo listo. Decidle que vais a ser parte de Mía y... yo creo que se estará bien. Vale, nada más. Vale. ¿Queda algo más o nos podemos retirar? Podéis retiraros. Buen trabajo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Continuemos basando. Les acompaño. Sí, es que esos maletines los pillamos de corpos que vienen bien cerraditos, con seguridad. Mejor, mejor. A veces es más difícil abrirlos. Bueno, pues sois libres. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Un buen día. Un buen día. Igualmente. Un buen día. Pues yo, mi mamá. Ah, con mecánico. ¿Qué? ¿Hala? Al barrio. ¿Barrio? Al barrio, sí. Ah, no. Vale, marca. Marca. Voy. Contestad aquí, que se está muriendo. Ay, Dios mío. Dile que vaya al barrio. Sí, ya está. Para ti le voy a llamar. Más fácil llamarle que puto mensaje. Estoy del wasap. Estoy del wasap. Está una puta polla. Sí, yo. Jim. Jim, ¿me escuchas? Eh, vete para el barrio, ando. ¿Cómo que hay que barrio los edificios donde no estaba antes? Te envío la ubicación. Sí, terminas antes. Venga, venga, venga. Vale, venga, aquí la gente nos enteraría el clima. A ver. ¿Qué tal va? ¿Va a ver el manitín? Ah, vamos a fallar. Sí, vamos a fallar. A ver. ¿Cuánto hay más o menos? 250.000. Muy bien. Habrá que revivirlo, pero está bien. ¿Bien? Sí, está bien. Uy, yo estoy raro. Lo único, yo voy a descansar, ¿vale? Sí, yo creo que no lo hemos merecido todos. Sí, me he encontrado. Sería 30k de... para cada uno. Eh, mira, lo que me ha costado es lo del puto médico. Mira, lo que me ha costado es lo que he tenido que dar antes. Platina para todos. No, pues yo se lo guardo para... Poder pillarme e implante. En un futuro. ¿Cómo que plante? ¿Cómo? ¿Eh? Dejalo. Sí, déjalo. Me voy a descansar, chicos. Vale. Venga, descansen. Voy a meter esto en el maletero del coche. Vale. Mañana soltas el dinero, ¿eh, cielo? No, no, a mí me lo das ahora. A mí me vendría bien que me lo soltase ahora también en el maletero. No sé, ¿no puede? El dinero negro, o sea... Ah, bueno, ah, vale, pues sí. Entonces, dame, 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 dame el maletero. Ah, sí, da, solo... Que ya lo guardo en el... Eh... Bueno, es... Descansad, anda. Venga. Chao, chao. Chao, cielo. Y vosotros dos, comportaros. Sí. Ahora se lo vamos a robar ciertas casas, nada más, joder. Vale. 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 Vamos al barco de atrás. Sí, te das cuenta. Vamos a darle, vamos. Sí. Sí. Bien. Sí, que nos han dado un manetín con 150.000 en negro. En plan... Gracias? Bueno, a ver, ¿quién dice gratis? 150.000 en negro. Eh, por la misión no sé. Yo que tú no haría eso aquí, ¿eh? No, tú también lo has estado. Ah, no, claro. Nada, que la... La misión. Por eso, por eso. Por eso estoy como una prostituta por usar la verdad. Sí, exacto. Efectivamente. Cuando pueda... Pero no te preocupes. Vas a ser una puta muy cara. Sí, no. Ya, es de loco. Bueno, no pasa nada. Hemos ganado 150.000. Podríamos por ir una pistola, pero bueno, no pasa nada. Vale. Y un móvil. Bueno, el móvil eso es fácil. Y una radio. Y una radio, güey. No, el móvil ya lo tengo. La radio la roba por los ciudadanos. Y cómo se acuerda, ¿eh? Cuando quiere. Ah, bueno, no te preocupes. Jim, dame dos minutos y tienes cinco móviles y cinco retiros. No, tampoco hace falta tanto. Gracias. Bueno, vamos al barco, ¿vale? Si quieres, puedes ir a trabajar o hacer lo que quieras. Lo sigo. Un momento. Vale. Vale, no. Si me acercas a megabuilding, lo flipas. En cuanto puedas, digo. A cuál de los nubes. Me acercaré al de siempre, que está el de los nubes, ¿no? Sí, ¿no? El de los nubes, ¿no? Sí. Vale, sí. Te marco. Bueno, casi. Ahí. Bueno, de bueno. Ahí, con mi amor. A lo mejor ha molado esto. Vale, pues... Ahora chicos, hay que hacer mucha mierda. Hay que conseguir mucha pasta para... Armar mejor. Vale, para los 100 millones. Vale, muy malo. Bueno, hay que intentar hacer todo lo elegan. Pero ahora no. Poli ya. A ver, yo ahora voy a aprovechar que hay poli. Yo voy a intentar descansar un poquito. Yo voy a intentar descansar un poquito. Vale, esto en unos días yo creo que puedo regirlo abajo. ¿Tienes que repostar o...? No, no, no. Vale, pues síguenos, síguenos. Al megabit de siempre. Vale. Señor, esto tomo por tuyo. Parte. Casi me cambio, tío. ¿Esto tampoco te suena? Al cuñado le digo. ¿Qué? El de atrás, el arco ese, que si no te suena. Pero a mí sí me suena. A ver, es que a lo mejor estoy tan acostumbrado que no... Ya, pues eso. Voy a partir la boca, ¿está bien? No te digo que... No te digo que no está puñado, mamá. Sí. Bueno, pues un trabajo muy bien hecho. Sí. Daño esclateral. Daño esclateral. Es que vuestro coche frena más que el mío, cabrones. Eso es verdad. Escúchame, llévalo a un taller. No te dejes. Pero... Yo... Va a poner el servicio. Si te esperas a que me cambie, sí. No te preocupes. ¿Vas a seguir despierto? Sí, sí, voy a seguir, yo voy a seguir. Nosotros vamos ahí un momento al banco, ¿vale? Vete con Jim, ahora. Yo es que voy a pillar mi coche. Ah, vale, vale. Claro, claro, o sea, vosotros tirad. Yo, si hace falta, me junto con vosotros ahora. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, tenemos unos 178.526. Tenemos unos 200, 300. Hola, vamos. Escúchame, estoy por acercarme por el yendo a ver qué se cuece por ahí. ¿Voy a pillar? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.